Continúa vulnerable la situación en el sector de Pozo 7, en donde las ayudas por fortuna no se han hecho esperar. Sin embargo, el subsecretario de la Gestión de Riesgos y Desastres habló de las ayudas que se están necesitando en este momento, aquellas que son prioridad para quienes lo perdieron todo en esta tragedia. Bueno, hasta el momento se han entregado más de 500 ayudas alimentarias. En el día de ayer se entregaron 50 bultos de cementos, se entregaron 200 láminas de zinc y se entregaron 30 láminas de ternito. Un llamado a la solidaridad. Pozo 7 nos necesita a todos. No nos traigan más ropa. Ropa estamos bien. En estos momentos lo que más nos surge es poder restaurar los techos de las casas porque estamos en temporada de lluvias. Necesitamos tejas, láminas, cemento, ladrillos y serchas y madera para los techos. Eso es lo más urgente y en estos momentos es muy apremiante toda vez que se han venido presentando unos aguaceros y esto lo que hace es que las familias tengan dos dificultades, la lluvia y el desastre del pasado sábado. Para entregar estas ayudas acérquense a quienes con chalecos azules y amarillos se identifican como funcionarios de la Subsecretaría de Riesgos y Desastres en esta zona. Las ayudas se están entregando puerta a puerta. Tenemos un equipo de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo que va hasta allá en compañía del afectado, verifica las afectaciones, se entregan y también nos acompañan los organismos de socorro y algunos ediles, presidentes de junta que nos están ayudando aquí a la comunidad a identificar los que son realmente afectados. De otra parte, el subsecretario Edith Romero habló del retiro del camión que en el sitio quedó volcado. Se retiró el camión que estaba en la vía atravesado desde el pasado 1 de octubre. Después del trabajo de la Fiscalía de manera articulada con Tránsito y Transporte y la Secretaría de Infraestructura logramos sacar este camión que hoy nos está permitiendo poder ingresar al epicentro de la emergencia y empezar a retirar todas esas láminas que no sirven, las vigas, las paredes que hay que tumbar y empezar a restaurar poco a poco esta situación. Sin embargo, la lluvia ha imposibilitado la demolición de algunas viviendas. Se espera que en las próximas horas se pueda intervenir en algunas estructuras destruidas en la tragedia para acondicionar la zona y realizar los arreglos respectivos.